¡Hey! ¿Qué onda Spacers, amigos amantes de los coleccionables y de McDonald's? Hoy estoy muy emocionado porque, como pueden ver, tengo una cajita feliz con la colección de mi villano favorito 4. Entonces, vamos a ver qué muñeco o juguetito encontramos por acá. Así es, seguimos encontrando figuras de mi villano favorito 4 porque a mí la verdad me encantó mucho y siempre McDonald's trae buenos juguetillos. Pero coméntame, Spacer, ¿ya viste la película? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿No? Dime tus opiniones. Y aquí tenemos nuestra cajita feliz, aquí pueden verla. La verdad es que el diseño es de los mejores en cuestión de la cajita. Podemos ver ahí a los Minions en su máxima expresión y además varias versiones. También encontramos lo típico de McDonald's que es el código QR para poder acceder a su aplicación y jugar el juego con el que se vinculan también estos juguetes. La campaña se vincula con robarse la sonrisa de la cajita feliz, haciendo referencia obviamente a las hazañas de los villanos. Pero en este caso una buena que es robar sonrisas. Y por el costado tenemos también a un Mega Minion y cómo es que se ve el juego que puedes descargar en la aplicación de McDonald's. Más bien el juego al que te lleva también la aplicación. De hecho cada muñeco tiene un código que es el mismo para que podamos jugar ahí en la aplicación. Es algo padre que traen las cajitas que también tienen juegos interactivos con el celular. Pero bueno, vamos a abrirla para ver qué juguete encontramos y chequen esto. Tenemos acá nuestro juguete. Es nada más y nada menos que Mega Dave. Les tengo que ser honesto, yo quedé fascinado con los Mega Minions. Esta versión superhéroe de los Minions que pudimos ver en esta cuarta entrega me gustaron mucho. Y yo sé que no tuvieron mucho tiempo en pantalla, tal vez no son muy relevantes. Pero a mí me hicieron reír y creo que las referencias que tienen hacia diferentes películas y franquicias de superhéroes son muy buenas. Entonces quiero conseguir a todos los Mega Minions de esta cajita feliz. Como ya lo saben aquí en el canal hicimos un unboxing de dos de ellos. Pueden ir a verlos y espero que les gusten. Pero esta vez conseguimos aquí a nuestro Mega Dave. La verdad es que vamos a checarlo. Es el Minion con el poder de la supervelocidad y también la superfuerza. Que eso está curioso porque este de por acá no tiene muy bien definido cuál es su poder, ¿no? Es rápido, es veloz. Ya sabemos que es un Mega Minion y eso es lo importante. Por acá tenemos la cajita. Como pueden ver tenemos la imagen ilustrativa de este Mega Minion. Que es la figura que vienes y que encuentras en tu cajita feliz. Claramente cada figurita tiene su cajita. Vemos los logos de la película. El logo de McDonald's. El QR para la aplicación. Y en el costado tenemos cómo es que funciona el juguete. Alrededor de la caja tenemos muchas, muchas letras de McDonald's. Por la parte de abajo más letritas. Y por la parte de arriba tenemos como que una señal de cuidado porque aquí hay un Mega Minion. Vamos a abrirla. Ahí está. Ahí está. Y vean nada más. Vemos que viene cubierto y protegido en este papelito. Y también vean lo que les comentaba. Tenemos por acá el código para poder jugar en la aplicación de McDonald's. Ahí está el código QR para que lo escaneen y jueguen un divertido juego de atrapar la sonrisa. Ahora sí desenvolvemos a nuestro personaje. Y wow Spacers. Tenemos por acá a este Mega Minion Dave. Wow y la verdad es que este modelo es de los más grandes que vemos en esta colección. Aquí pueden verlo ustedes. Coméntenme qué opinan de este Mega Minion. Vemos que trataron de darle la forma lo más parecida posible a lo que vemos en la pantalla. Y creo que sí le atinaron. En cuestión de molde creo que tienen un buen punto. Toda la parte del molde, incluso el traje, los brazos son de plástico. Y lo que sí es impreso pues es la parte de los ojos, parte de la cinta que lleva sus lentes, su boca. Escuché que a muchos tal vez se les despintaba fácilmente. A mí no me ha pasado eso pero coméntame si se te ha despintado tu Minion. Pero bueno, en este juguete sí puedo ver un detalle y es que vean en la parte de por acá. Pues no sigue la línea de manera derecha por así decirlo. Y en esta parte tampoco continúa. Claro que son juguetes que tienen sus detalles pues sí de diseño. Son juguetes para niños pero que pues a mí me gustan y no les pongo peros. Pueden tener sus detallitos, sus cositas pero aún así son increíbles piezas. Y me gusta mucho que al menos el detalle de la estampa sí tiene muy buen parecido con lo que vemos en la pantalla. Y chéquense también lo que me gusta es la parte del moldeado de los brazos y del torso del personaje. Los brazos sí se ven ahí súper ponchados. Se ve que este Minion hace mucho ejercicio. Y podemos observar el típico overall que conocemos de los Minions. Simplemente que esta vez tienen la letra M de Mega Minion. Y bueno aquí vemos a nuestro personaje en todo su esplendor. La verdad es que me gusta mucho también este Minion que es fundamental de esta liga de Mega Minions. Y recordemos que estas piezas igualmente pueden separarse y dividirse. Y aquí lo separamos y ¡guau! Oh esta vez este Minion por acá al igual que el Minion Mega Jerry que es el Minion bolita. El Minion que parece la mole. Viene también acá digamos este cerrado. Esta vez no está hueco. Y simplemente tenemos hueca la parte de por acá que son las piernitas y el torso. Y recuerden que podemos intercambiar a nuestros Minions con otros personajes también de esta colección. Por ejemplo tengo aquí a la mano a mi Mega Jerry. Y lo que les decía es que también viene sellado, cerrado de por acá. Pero vamos a intercambiar los cuerpos al Mega Jerry. Vamos a hacerlo además de bola que ya tiene mucha fuerza. Vamos a ponerle los brazotes y ¡guau! Chequense esta combinación Spacers. Creo que queda muy bien ¿eh? Me gusta. Ahora a Mega Dipe le ponemos el cuerpo con grietas de este Mega Jerry. Y ¡guau! Se ve gracioso ¿vean? Creo que sí el tamaño no va muy acorde con el cuerpecito. Pero es lo divertido de esta colección que podemos jugar ahí con los Minions y hacer diferentes combinaciones. Vamos a regresar a nuestro Mega Dipe a su cuerpo original e igual a nuestro Mega Jerry. Y pues bueno también recuerden que estos juguetes no tienen ninguna articulación más que poder girar su cabecita, poder mover su torso. Ahí lo pueden ver. Y pues es la única función o articulación de estos muñecos de mi villano favorito 4 y McDonald's. La verdad es que a mí esta colección me gustó mucho y estoy muy feliz con este de por acá. Coméntame Spacers si ya lo tienes, cual quisieras tener. ¿Qué te parece esta colección de McDonald's y mi villano favorito 4? Pues bueno ya tenemos un Mega Minion más en la colección de Maury Space. Nos faltan dos más para tener a la liga completa. Así que te invito a que te suscribas, dejes tu like, comentes, compartas. Para que puedas conocer a los diferentes Minions que estaremos abriendo aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que puedan seguir viendo los videos. Leo todos sus comentarios. Déjenos y créanme que les contestaré y les daré corazoncito. A veces me tardo un poquito más pero créanme que los leo. Y sin nada más que decir recuerden que yo soy Amaury Misael. Esto es Amaury Spacey a seguir creando.